Un compadre de mi esposo estaba en mi casa, en el Kiyoko, estaba compartiendo con nosotros una cena. La señora fue y destruyó un motor ajeno de un inquilino mío. ¿Pero por qué? Porque ella pensaba que era el motor del papá de la hija de ella, ese. ¿Cómo se llama la señora? Ella se llama Yamile. ¿Qué tipo de motor es? Un Feni negro. Entonces, ¿qué tú haces al inquilino? ¿Qué le pide la ayuda? Bueno, mi amor, que como fue mi casa y ese motor es del inquilino mío, que ella pague en los baños. ¿El inquilino te está reclamando a ti? Claro, mi amor, porque vive arriba, por ahí estaba. Él me dijo, no podemos tener que pagármelo y él vino conmigo aquí anoche. Hoy no está porque él trabaja. Él trabaja, entonces, como yo soy la dueña del apartamento y de la casa, yo vine. ¿Qué programa tiene esa mujer? Ellos tienen una niña y se la mantiene y de todo, y ella siempre le hace su show a él. Pero yo vengo, como el caso fue en mi casa, yo vengo a reclamar ese derecho que ella violentó una propiedad ajena. Ella se voló por el puertón para hacer eso. ¿Cómo lo destruyó? ¿Qué utilizó? Un cuchillo tenía. Tenía un cuchillo. ¿Entonces qué le hizo la policía? La de granón, le partió todos los cables, la dos gomas, le destruyó todo totalmente. ¿Qué tú le pides al ministerio? A Dios, justicia. Que ella le pague todo ese daño, es un clino mío. Y esto lo vamos a llevar hasta la última consecuencia. ¿Y qué es el propietario del motor? ¿Qué tiene? ¿El nombre del propietario del motor? Sí, él se llama, a él le dicen chicho, pero yo no le sé el nombre completo a él, porque es el compadre de mi esposa. ¿Cuando ella estaba realizando el despedecimiento, te decían con ti también? No, a la hija mía la estaba amenazando, una niña que yo tengo de 12 años. No, que echara para allá con el cuchillo. ¿En ese momento no estaba ahí? No, yo estaba en el kiojo compartiendo, porque si yo hubiese dado ahí, el caso se había dado más grande.